... ... ... ... ... ... ... Buenos días, bienvenido a la Escuela de Arte José Nogué, soy Manuel Ramón Molina Rubio, actual director de esta institución... ...de larga tradición y antigüedad en esta ciudad, y que comentaba con el señor concejal de Deporte, esa gran desconocida, a pesar de estar en el casco histórico, a pesar de llevar aquí 125 años, pues somos esa institución que para muchos jierneses sigue siendo desconocida. Dar las gracias a todos por su asistencia, esperamos la presencia del señor alcalde a lo largo del acto, porque tiene también una agenda muy apretada, pero bueno, en cualquier caso, en representación del ayuntamiento, nos acompañan tanto el concejal de Deporte como el concejal de Cultura, ...también nos acompaña la consejería de Deporte, con su jefe de servicio, y evidentemente todos aquellos representantes que están aquí de la Comisión del Centenario del Real Jaén. Gracias a todos, gracias a la Comisión por haber contado con la Escuela de Arte José Nogué para llevar a cabo este proyecto, proyecto ambicioso que comprende diversas actuaciones y que esta es la que primero vamos a presentar en público. Mis compañeros les darán información más detallada, compañeros a los que desde aquí públicamente les agradezco la implicación, les agradezco que hayan estado al pie del cañón todo este tiempo a lo largo del desarrollo de este proyecto que hoy presentamos. Gracias a los aquí presentes, María Angustia Verbel, gracias Eduardo Sánchez y gracias a nuestra ausente por baja por enfermedad, María Sol. Si no fuera por ello, por el apoyo que le han brindado a sus alumnos, algunos de ellos aquí también presentes, desde luego este proyecto no se hubiera llevado a cabo. Empezamos las conversaciones hace unos meses, las cuales valorábamos la posibilidad de que la Escuela de Arte José Nogué participase en lo que son, de alguna manera, los actos del centenario de nuestro querido club de fútbol Real Jaén. Vimos que una de las posibilidades era que nuestros alumnos, como desarrollo de su módulo de formación en el centro de trabajo, pues, llevasen a cabo esas actuaciones. Y así lo estamos haciendo, con acuerdos de colaboración que estamos firmando con el propio club y con lo que es la organización de estos actos del centenario. Y poco a poco, pues, iremos mostrando el buen hacer y el buen quehacer de nuestros alumnos con el amparo y auxilio del profesorado de esta escuela. Queremos con ello no solamente, pues, vincularnos con una institución centenaria como nosotros, como el Real Jaén, sino también darles visibilidad y que esta sea fruto de una futura larga amistad, colaboración, que no se quede solamente en estos elementos que hoy presentamos. La Escuela de Arte tiene otras muchas especialidades, la Comisión lo sabe, el Real Jaén lo sabe, en las que podemos ir participando y colaborando. De esa manera podremos ir dando a conocer la Escuela de Arte José Nogueira a la ciudadanía, que, ya digo, aunque el edificio es conocido, todo el mundo pasa por la puerta, pero nadie se atreve a entrar. Pues, animo a todos los ciudadanos a que entren, animo a todos los ciudadanos a que pasen, que nos conozcan y que estamos aquí para eso, para formar artistas, artesanos, creadores, gente de bien. Tenemos una larga tradición de artistas muy bien conocidos por todos, muchos pintores, muchos escultores, muchos fotógrafos que han pasado por nuestras aulas y en eso queremos seguir, en seguir formando auténticos profesionales que realcen, den prestigio y lleven el nombre de Jaén, de la ciudad de Jaén, a todos los rincones del mundo. Muchas gracias de nuevo por venir y, a continuación, paso la palabra a mi compañera que dará… Perdón, Octavio, perdón, que se me ha olvidado nombrarle antes y es una de las piezas fundamentales. María Sol, como está de baja por enfermedad, la suple Octavio. Octavio Álvarez, muchas gracias también a ti por colaborar en el proyecto y te doy la palabra para que nos hables del mismo. Gracias. Gracias, autoridades, prensa, compañeros. Mi nombre es Octavio Álvarez, soy profesor de talla en piedra y madera en el ciclo de escultura y también tutor docente en la función laboral y las prácticas que se han llevado a cabo en el centro. Quiero empezar esta presentación con una frase de un pintor francés, Edgar Degas, que dice así, El arte no es lo que ves, sino lo que haces que otros vean. Y, a continuación, voy a hacer una introducción sobre la victoria y el proyecto y su emplazamiento en Jaén. La diosa de la victoria, junto al grupo escultórico conmemorativo de la batalla de las Navas de Tolosa y Bailén, como ustedes conocen, se sitúa desde antaño en lo que comienzos del pasado siglo XX se denominaba popularmente como la guitarra. En una de las viejas, de las vías neurálgicas más importantes y emblemáticas de la trama urbana de nuestra ciudad. Hoy convertida en céntrica plaza de las batallas. Una imagen escultórica que transmite al viandante que la contempla una sensación de fortaleza y elegancia. Formalmente, se trata de una imagen realizada al más puro estilo romántico, movimiento artístico imperante en la escultura española del siglo XIX. Es una escultura realizada en bronce, sobre un basamento en forma de plinto trapezoidal, del que emerge una columna palmiforme que remataba a 12 metros de altura, con la figura alada de esta diosa helénica de la victoria, que personifica el triunfo. Razón por la que lleva simbólicamente una guirnalda de laurel en su mano derecha y un haz de palma en su mano izquierda. El conjunto escultórico obtendría la medalla de plata en la exposición nacional de 1919. Como pequeño relato mitológico y el origen de la escultura, la leyenda narra cómo en las denominadas guerras médicas entre griegos y persas, en la batalla de maratón ganada por los griegos, un guerrero ateniense recorrió, tras la contienda, 42 kilómetros que le distanciaban hasta el puerto de Atenas, con el fin de comunicar a sus compatriotas que sus ejércitos habían ganado la batalla. Al grito de Niké, que significa triunfo o victoria. Con el honor de aquella gesta bélica, nació el mito de la diosa Helena Niké, o diosa de la victoria, una metáfora sobre la gloria del triunfo. Un símbolo que tanto en hechos de armas como en competiciones deportivas, trascendería con el transcurrir de los tiempos a la civilización grecolatina. Bien, pues a continuación el concurso de ideas que se llevó a cabo en el centro, basado en un contexto de prácticas profesionales en empresas en la ciudad de Jaén, y en convenio en colaboración con el Real Club Jaén y la Escuela de Arte, y sobre todo con el motivo principal del centenario del Club Real Jaén, la Escuela de Arte y, concretamente, el Departamento de Escultura, a iniciativa del Club de Fútbol, establecieron un acuerdo de colaboración para participar en los actos conmemorativos. Una de las actuaciones consensuadas fue la realización de un diseño de la escultura de la diosa Victoria, una interpretación libre por parte del alumnado de ese monumento de la Plaza de las Batallas, con la que la entidad deportiva mantiene un vínculo tradicional, revitalizando así su imagen al tiempo que sirviera de trofeo emblemático de cara a conceder premios a otras instituciones. Para ello se convocó un concurso de escultura de carácter interno, en la que participaron diferentes alumnos de la escuela, del ciclo superior de moldes y reproducciones y el ciclo superior de técnicas escultóricas. Las diversas obras artísticas que se plantearon, como podrán ver aquí en el cartel que tenemos en el caballete, están cada una de las maquetas originales que presentaron los alumnos al concurso. Esas propuestas fueron el resultado de la convocatoria, siendo todas ellas originales, aptas para ser reproducidas en un molde de silicona y reproducir una serie de 25 réplicas. Estaban realizadas en resina de poliuretano y patinadas en bronce. La escultura ganadora tiene un tamaño aproximadamente de unos 30 centímetros, componiendo una libre representación de la diosa de la victoria, ya que el club nos solicitó una representación lo más fiel posible a la original, basada preferentemente en el modelo de la diosa que ocupa el emplazamiento. Como hemos dicho anteriormente, rematando el monumento conmemorativo a las dos gestas bélicas que se asientan en su basamento, realizado por el escultor jinense de Santi Esteban del Puerto, don Jacinto Higuera Fuentes, y convertido en tiempo en un elemento icónico y cultural de la ciudad de Jaén. Cada alumno fue planteando una propuesta de su estilo propio y en diferentes grados de copia o acercamiento a la escultura original como referencia. El jurado, compuesto por la secretaria del centro, María del Mar Peláez, la directora del departamento, María Angustia Verbel, la coordinadora del ciclo y del premio, que ha sido Marisol Plaza, que lamentablemente no está con nosotros, Eduardo Sánchez y yo, Octavia Álvarez. Entre todos, y después de una bien acalorada lucha por saber cuál era la que iba a quedar ganadora, se llegó a una conclusión que fue el consenso de todos. Y, siendo ganadora del concurso, el alumno Jesús Checa Sánchez del segundo curso de módulo de moldes y reproducciones. Durante las prácticas de empresa que se han realizado hace un mes en el centro, donde los alumnos han conseguido realizar el molde original de la pieza y las 25 reproducciones que posteriormente podremos ver. Para finalizar, quiero agradecer también en nombre de esta institución, desde la Escuela de Arte, como al Real Club Jaén, el apoyo y el patrocinio, también muy especial, de una firma prestigiosa que hay aquí en Jaén, comercial, que es Barchafe, con su representante, que lo tenemos aquí también, que ha donado al alumno ganador un premio de 300 euros, valorado para comprar material escolar en su ferretería. Por último, agradecer también a todas las autoridades y a los medios informativos que nos acompañan y al presidente del Real Club Jaén su apoyo y cariño y confianza en la Escuela de Arte y, sobre todo, en el ciclo de técnicas escultóricas y moldes y reproducciones para poder realizar esta obra de arte. Muchas gracias y quiero dar paso a Carmen Cobo Ruiz, la representante del Club Jaén, que nos va a hablar unas palabras. Buenos días a todos los presentes y muchas gracias por estar aquí. El día que presentamos los actos del centenario, ya dije que la primera puerta a la que habíamos llamado fue a esta, a la puerta de la Escuela de Arte José Nogué. Y es que teníamos claro que en el centenario del Real Jaén había que involucrar a toda la sociedad jesnense. Una tarde del mes de febrero nos reunimos por primera vez con el director de este centro para exponerle nuestra idea y ver si era posible llevarlas a cabo. A partir de ahí, el Departamento de Escultura y el alumnado, con su participación en el concurso de ideas y en las prácticas de empresa, han hecho al Real Jaén protagonista dentro de estas cuatro paredes. En los últimos meses, aquí se ha hablado de arte y de fútbol de nuestro Real Jaén centenario. Que la diosa Victoria ha estado ligada de una forma permanente a la historia de nuestro club, es sabido por todos. Ha sido testigo de nuestras grandes gestas y lugar de congregación y celebración de la afición. Sin olvidar que nuestra casa lleva el nombre de Estadio de la Victoria en su honor. Por eso, la escultura que presentamos será entregada a las personas e instituciones que han ayudado a lo largo de la historia a que nuestro Real Jaén, el próximo 13 de agosto, cumpla sus 100 años. Gracias al Departamento de Escultura. Gracias a los alumnos que participaron en el concurso de ideas. Gracias también a aquellos que han llevado a cabo sus prácticas de empresa en el Real Jaén. Gracias a Ferreterías Barchafe por patrocinar el concurso. Y, finalmente, gracias a Jesús Checa Sánchez, ganador del concurso, que ha creado con su espíritu artístico nuestra diosa Victoria Particular. Ya era historia de nuestro Real Jaén. Una diosa Victoria que homenajea a todos esos aficionados, jugadores, técnicos y directivos, que durante 100 años han llevado al club camino a la victoria. Y como reza a los pies de la diosa en su pedestal, la victoria vuela con alas propias. A la Jaén. Quiero invitar al alumno Jesús Checa a que se acerque aquí hasta la mesa. Que vamos a descubrir tu trabajo, que seguro que es magnífico. Haz los honores. ¡Gracias! 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 La delegación de Educación y Deporte aquí en Jaén. En primer lugar, quería disculpar las historias de acto de la delegada, Raquel Morales, que hasta la última hora tenía previsto acompañarnos, pero por unos temas personales de esta misma mañana, se ha visto obligada a atenderlo. Y en segundo lugar, quiero agradecer tanto a la Escuela de Arte como al club, y a través de su fundación, la invitación a este acto, en el que, como no podía ser de otra forma, la Junta de Andalucía, y en concreto la Consejería de Educación y Deporte, pues quiere estar presente, quiere participar, dando su apoyo a un acontecimiento tan importante en la sociedad ciennense como es el que nuestro club de fútbol de toda la vida, durante cien años, pues llegue a esa cifra tan emblemática y tan importante. No es fácil, y quienes lo han vivido más de cerca, lo saben de primera mano, cumplir año y otro año, logros, aciertos, errores, pero permanecer. Y gracias al empeño y a la constancia de las personas que lo han abandonado durante tantos años, llegamos a que, si Dios quiere, el próximo mes de agosto, pues se lleguen a cumplir esos cien años. El deporte, como vemos, al final es una materia que casa de forma transversal, como otras muchas, de la vida diaria, con el turismo, con la cultura, como en este caso, con la educación. De modo que es un orgullo ver cómo, en este caso, a través de este acuerdo con la Escuela de Arte, pues se ha conseguido una colaboración tan fructífera, como esta maravilla del tropeo que simboliza la victoria, esa victoria que ya supone cumplir cien años, y que estamos seguros que va a ser uno de los muchos, que me gusta, de los muchos actos para celebrar esta cifra tan importante en la historia del club. Nada más, enhorabuena, tanto al ganador, a Jesús, como a la Escuela de Arte, por sumarse a esta iniciativa, y al Club Real Jaén, pues, reiterarle el agradecimiento en la invitación, y desearle, pues, que tenga un escenario a la altura de las expectativas que todas las sociedades tienen, se tienen que estar en el deporte. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra forma, fallecer a Jesús, ¿no? Jesús ha hecho, yo creo que es bellísima la imagen de la diosa Victoria, y, ¿qué decirte?, de forma, empieza a formar parte de la historia de nuestra ciudad, o sea, forma parte de la historia de la Aljaena, forma parte de la historia de nuestra ciudad, que puede ser una de las entidades con más raízgo, y más emblemática, y más querida de nuestra ciudad. Felicitar también a la escuela, porque, se lo decía a Manolo, a Manolo, me ha encantado hoy estar con vosotros, me ha encantado conocer la escuela, decía, oye, esto es una cosa curiosa, porque no había venido nunca, no había entrado nunca por las puertas de esta escuela, sin embargo, siempre había amado esta escuela, siempre le había tenido cariño, siempre le había tenido un gran respeto y devoción a un trabajo que hacéis, que además sois únicos, ¿no?, que no podéis faltar en la dinámica de esta ciudad, por lo tanto, felicitaciones también, tanto a vuestro trabajo, como a la implicación que habéis tenido en este proyecto. Y, como no, felicitaciones al Real Jaén, un Real Jaén que ha acogido a un club, tratamos de asumirlo todos, en una situación de devastación, una situación de mucha negatividad, de mucha división, de mucha desilusión, podríamos decir, y estoy divirtiendo esta situación. Tengo que felicitar también por la apuesta que había hecho por esta entidad, como digo, emblemática y significativa de nuestra ciudad. Y hoy me siento súper contento de ver, fíjate que es un auditorio que no es demasiado grande, pero veo caras que tienen que estar. Yo me alegro muchísimo de verte aquí, Juan Carlos, me alegro muchísimo de ver a Antonio, de ver a Montiel, de ver a todos los que habéis formado parte y formáis parte de este club, que hay que refotarlo y que tiene que volver a ser lo que ha sido y lo que debería ser que es el club más importante de la provincia de Jaén. El Ayuntamiento, evidentemente, al que represento, se siente muy agradecido de formar parte de hoy, de esta mesa, de formar parte acompañando de esta iniciativa, que ya sé que son muchas, la que voy a llevar a cabo con motivo del centenario, que todos estos recuerdos se van a quedar en la mesa de alguien que nunca va a olvidar este año y este tipo de acciones promocionales del club que se van a hacer en los próximos meses y que, evidentemente, el Ayuntamiento estará siempre con nosotros y de formación de otro trabajo, un trabajo al que valoramos muchísimo. El reflote de este club es algo que nosotros valoramos muchísimo y nosotros, que ya sabes, que somos un gobierno municipal que apostamos por el deporte, que amamos el deporte, y que trabajamos incansablemente por el deporte, que yo creo que esto está claro para todos los que nos veis día a día. Queremos estar siempre con vosotros de la mano en todo lo que necesitéis. Tenemos por delante grandes retos con recuperar un gran estadio, tenemos grandes retos con recuperar un gran club que nos sirve de ilusión y de alegría todos los domingos y, desde luego, yo, desde este punto de partida que vamos a tener con respecto al próximo año, os deseo la mejor de la suerte y espero que siempre consideréis que el Ayuntamiento de Jaén es vuestro compañero de camino en esta entanza. ¿Qué deciros? Que el Dios de la Victoria nos guíe, nos guíe a todos los que estamos aquí, a todos los que nos oyen como embajadores de Real Jaén para que no 2.000, sino que lleguemos a 6.000, a 7.000, a 8.000 socios que podamos disfrutar del deporte, del fútbol y del nuevo estadio que se va a hacer y que también nos guíe al club con su talento y con su buen hacer y a los jugadores, evidentemente, a que se consigan todos los objetivos deportivos que se planteen que así, desde luego, nos haremos felices de nuevo a todos. Muchas gracias a todos y que disfrutéis de todos los actos que se desarrollen por medio del centenario. Y a vosotros agradeceros a la comisión del centenario de Don Jaén que hemos tenido reuniones a lo largo de estos últimos días y ese trabajo también de eso que estoy haciendo. La pasión y las ganas que les estáis poniendo y yo creo que eso es lugar de valorar y de reconocer porque la afición y los funcionarios y los que queréis de esa manera este club yo creo que son los más importantes que tiene el club y el club con su historia, lógicamente. Y por eso yo creo que es muy bonito que nos permita el trabajo que se hace de recuperación del centenario que permita poner en valor toda la trayectoria del club, lo que son sus valores y lo que es este rato de Don Jaén. Ya vimos el acto de presentación de la camiseta, del escudo, que me encantó, yo creo que fue un acto muy bonito, precioso. Ahora también esta escultura me encanta también, creo que es preciosa y espero que nos ha dado un ayude y falta no lo hace y por lo pronto están siendo todas buenas noticias. Espero que todos queríamos que se quitaran las noticias aquellas que teníamos tan negativas de Ramsey y que empezara que aparecer tanto con la ciudad del centenario como con el propio club también ya que Alfonso las noticias positivas y bueno, junto a la declaración de Antonio de Chumilla también, de todo el equipo de los jugadores que estamos viendo que se están incorporando que creo que tenemos que seguir sumando ilusión, apartándole el ruido de todas las cosas de la estabilidad y la confianza son fundamentales y esperarnos para apoyar la parte deportiva y que bueno, que tengamos un gran año y que este sea la primera noticia a ser también ese algún de lo que queremos de la última temporada. Y bueno, nosotros del Ayuntamiento sabéis, estamos volcados totalmente que sumar en la parte que nos corresponde y ya está. Por lo tanto, disfrutemos, disfrutemos del jugo, disfrutemos del centenario y pongamos medio para grande que nos tenemos que hacer. Así que, gracias por lo que hacéis y a disfrutar lo que es muy importante.